¿Qué es el libro de autoficción? Sí, en ese sentido sí, pero claro, lo importante de estos cuentos es tomar una vivencia mía, una experiencia mía y transformarla, nunca está tal como me ocurrió a mí, está transformada para sacar de ella un significado más profundo que pueda interesarles a todos los lectores, ese es el objetivo de estas estrategias. La reflexión sobre la violencia es parte de toda mi obra, no solo de estos cuentos, de todas las novelas en cierto sentido reflexionan sobre estos ciclos interminables de violencia que han marcado la historia de mi país. Y es una gran pregunta que siempre se ha hecho en la literatura colombiana. La primera gran novela del siglo XX en Colombia se llama La vorágine y comienza diciendo, jugué mi corazón al azar y lo ganó la violencia. De manera que en la primera línea de la primera gran novela ya hay una pregunta sobre esto que nos pasa, sobre este destino tan extraño que tiene mi país. Y estos cuentos son parte de esa reflexión. ¿Por qué la violencia colombiana? ¿Por qué somos incapaces de romper los ciclos de violencia? Y sobre todo, y esta es la obsesión de los cuentos, ¿cómo capturamos ese momento en que la violencia entra en nuestras vidas? En los cuentos hay violencias grandes y públicas como una guerra, violencias pequeñas como un acoso sexual, o sea, íntimas, violencias metafóricas como una enfermedad grave. Y en todos esos casos el cuento trata de comprender qué es lo que pasa cuando eres testigo o víctima de un hecho de violencia. Sí es posible, porque lo que pasa con los cuentos es que el género del cuento es muy bueno para capturar momentos que son pequeños, que son efímeros, pero que son muy importantes. Son demasiado pequeños para que se ocupe de ellos la novela. La novela es un aparato muy grande que trata de agotar su material. Los cuentos tratan de fijar un momento pequeño, una especie de revelación, de descubrimiento que hacemos. Hay un personaje que es extra en una película de Roman Polanski y trabajando con Polanski durante un día se pregunta si la violencia que ha sufrido una persona se ve en su cara, se ve en su rostro. Y esa idea de estar cerca de alguien que ha sufrido la violencia y tratar de entender lo que sienten, tratar de entender lo que han sufrido, para mí es parte de las razones por las que escribo. Acercarme a los otros y tratar de entender sus vidas secretas, sus vidas ocultas. Es verdad, sí. A mí siempre me ha gustado esta idea de un narrador que observa, un narrador que observa a los demás, que trata de interpretar a los demás y de descubrir los misterios ocultos de los otros. Todos mis narradores en estos cuentos son, en cierto sentido, investigadores, investigadores del misterio de los otros. Y descubren los misterios ajenos mirando las caras con atención, mirando los gestos con atención. Son, en ese sentido, narradores que se comportan en el mundo como me comporto yo, como escritor. Que es tratando de mirar con atención a la gente que me rodea y leerlos, leer a la gente para tratar de saber cómo son sus vidas, cuando no las vemos, cómo son sus vidas ocultas. Está muy bien, está muy bien visto eso. Sí, claro, Jota inventa una historia o crea una historia cuando descubre la posibilidad de un secreto, la posibilidad de que otro personaje esté ocultando algo o haya mentido o haya hecho algo indebido. Y para descubrirlo, ella inventa una estrategia que consiste en mentir para provocar una reacción. Me gustan estos personajes que llegan a una situación que no conocen, que tienen que interpretar y que descubren en la realidad que los rodea una zona de sombra, algo oculto, un misterio, como digo. Y el cuento es el aparato con el cual tratamos de capturar ese misterio para revelarlo. Sí. Bueno, en los últimos años de la vida en Colombia, en la última década, yo volví a Colombia después de 16 años fuera, en el 2012. Y desde ese momento, todos estos años han estado marcados por la conversación sobre la paz. Hubo unas negociaciones de paz para desmovilizar a la guerrilla más grande y más poderosa del continente, que eran las FARC. Los acuerdos finalmente se aprobaron en el año 2016 y desde entonces el país ha estado dividido entre los que han querido llevar los acuerdos a la realidad y los que han querido sabotear los acuerdos o entorpecerlos o, digamos, desconocerlos en muchos casos. Y lo que somos es eso, es una sociedad dividida, una sociedad que no logra ponerse de acuerdo sobre la necesidad de llevar a la realidad estas negociaciones de paz. Lo seguimos tratando de hacer, desde luego los que contamos historias, los periodistas, los novelistas, estamos tratando de hacer eso, tratando de contar la realidad de lo que ha pasado en 50 años para tratar de entenderla y así poder hacer realidad lo que se negoció, los acuerdos de paz y poder avanzar hacia el futuro. Yo espero que sí, espero que sí, desde luego todos mis libros tienen entre muchas intenciones, tienen una en especial que es iluminar una parte de nuestro pasado en Colombia para poder entenderlo mejor y entender el país de una mejor manera. Yo creo que eso, en una sociedad conflictiva, en una sociedad que ha pasado por una guerra tan larga como la nuestra, han sido 50 o 60 años de guerra, de enfrentamiento con las guerrillas, de guerra entre el Estado y las guerrillas, en esos 50 años pasan muchas cosas y siempre hay alguien interesado en imponer su versión de lo que ha pasado. Es una fortuna política muy grande poder imponer tu versión a la sociedad. Y yo creo que la literatura es el lugar donde los ciudadanos tratamos de recuperar nuestro derecho a contar la historia, a decir que no la cuente el poder, que no la cuente el Estado, que no la cuente los gobiernos, que no la cuente los partidos políticos, que no la cuente las iglesias, que la contemos los ciudadanos, la sociedad civil. Eso ocurre en la literatura. La literatura es una manera de apropiarnos del derecho de contar nuestra historia y eso es lo que estamos tratando de hacer los que escribimos. Todos los premios, los reconocimientos, los ciertos comentarios de lectores que respeto enormemente o de escritores que han mirado todo eso, son pequeños milagros. Para mí siempre es una fuente de sorpresas que este oficio, que para mí ha sido una vocación desde niño, de repente tenga estos resultados. Que un libro que yo escribo encuentre lectores en todo el mundo y además estoy muy agradecido con los lectores de Portugal por la manera como han recibido mis libros, pero además que reciban reconocimientos especiales de gente a la que respeto, siempre es una satisfacción, no podría decir que uno más que otro. Yo creo que los dos géneros dan satisfacciones distintas y también presentan problemas distintos. Hay una especie de lugar común que dice que el cuento es más difícil que la novela. Yo no creo. Yo creo que una novela larga es uno de los ejercicios más exigentes que puede llevar a cabo un escritor. Es exigente intelectualmente, pero también físicamente. Una novela larga es desgastadora, es agotadora, es difícil. Pero los cuentos tienen una especie de intensidad y de exigencia que presenta sus propias dificultades y es muy satisfactorio cuando sale bien. García Márquez decía que escribir un cuento es como fraguar cemento, cuando vacías el cemento y se endurece inmediatamente. Y si no queda bien, no queda bien y no se puede hacer nada. Una novela se puede corregir y volver a hacer con terquedad hasta que quede bien. Un cuento queda bien o mal inmediatamente y por eso tiene más riesgos y cuando sale bien es más satisfactorio. La forma de las ruinas. La forma de las ruinas que es una novela larga y compleja que tiene muchas cosas muy distintas y había que meter todas las cosas en el mismo libro. Bueno, un asesinato político ocurrido en el año 48, el de Jorge Elécer Gaitán, un asesinato político ocurrido en el 14, una parte autobiográfica muy importante relacionada con el nacimiento de mis hijas. Es una novela de crímenes, de misterios, de secretos, pero también de vidas íntimas. Es una novela que habla del efecto de la violencia pasada en nuestras vidas presentes y todo eso había que meterlo en el mismo libro. Y fue terriblemente difícil y por eso tal vez ese es el que más difícil me ha parecido. Bueno, el libro lo escribí en Colombia. Habla de una vida anterior a la llegada a Colombia, pero lo escribí cuando ya estaba en Colombia. Y fue una experiencia extrañísima volver a este país del que yo había estado ausente 16 años y empezar a escribir sobre Colombia en Colombia. Fue un cambio, fue un cambio y también un reto porque siempre me ha parecido útil la sensación de alejamiento, de distancia. Y volver al lugar de mis obsesiones me parecía al mismo tiempo arriesgado y beneficioso. Sí, yo creo que la distancia geográfica, pero también en el tiempo, los años que pasé por fuera, me dieron una perspectiva sobre Colombia, una comprensión de la situación de mi país, de su pasado, de mi relación con él, que son el material de mi literatura. Y a veces se me ocurre que si me hubiera quedado en Colombia no habría escrito tanto y de manera tan obsesiva sobre mi país. El libro que más placer me ha dado escribir es una novela que se llama Volver la vista atrás, que escribí durante la pandemia, en ese encierro, ese confinamiento tan estricto que sufrimos todos. Yo pasé por el virus muy pronto, a finales del mes de febrero de 2020, de manera que cuando lo superé, cuando superé el virus, tenía por delante meses y meses de soledad, de encierro, y mi única compañía, aparte de mi familia, por supuesto, era mi libro. Entonces, ese libro fue un refugio, un compañero, y me dio mucho gusto escribirlo. Yo creo que la idea de la realidad como un lugar oscuro que hay que investigar, eso es lo que Conrad hace en El corazón de las tinieblas. Me parece a mí una metáfora fantástica de lo que hacen las novelas. En El corazón de las tinieblas hay un marinero que toma un barco pequeño y navega río arriba en el África, en un río africano. Navega hacia el interior del continente, hacia lugares que son misteriosos, que son oscuros. El corazón de las tinieblas se llama, pero el título en inglés significa el corazón de la oscuridad. Y esa idea de pilotar un barco que va penetrando en el misterio de un terreno desconocido, a mí me parece que eso es lo que hacen las novelas. Las novelas son vehículos, las novelas son el barco, para ir a un territorio que no conocemos, donde no sabemos qué ocurre, y luego volver para traer las noticias. Esa idea de la realidad como un lugar misterioso y de la ficción como una manera de iluminar ese lugar misterioso es muy conradiana, muy de Conrad, y a mí me parece que eso es una de las cosas más valiosas que he descubierto yo en sus libros. No lo sé, yo creo que hay, después de esa generación extraordinaria que fue el boom latinoamericano, que yo considero en algún sentido los fundadores de mi tradición personal. Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Borges y Onetti, antes que ellos. Después hay varias generaciones muy valiosas de escritores que están todos haciendo trabajo serio, dedicado. Uno entra a una mesa de novedades en una librería y se encuentra con varias generaciones en mi país, desde Tomás González, que nació en los años 40, hasta una escritora nacida en los años 80, que se llama Lorena Salazar, y una nómina de escritores intermedios como Santiago Gamboa, o Ricardo Silva, o Héctor Abad, Laura Restrepo, de manera que es un panorama muy rico. Ahí hay una especie de eclosión de literatura latinoamericana, estoy hablando de los colombianos solamente ahora, pero puedo pensar en Samantha Shuevlin en Argentina, en Fernanda Melchor en México, escritores que hoy tienen 30, 40 años y ya están haciendo una obra importante. Incluso la Karina Sainsborgo. Karina Sainsborgo, sí. De manera que es un momento rico para la literatura latinoamericana. Estoy de acuerdo con lo que decía Carlos Fuentes, Carlos Fuentes hablaba del territorio de la mancha, el territorio de la mancha era toda la lengua española, tenemos la misma, escribimos en la misma lengua que nos llega del Quijote, que nos llega del Azarillo de Tormes, y en ese sentido yo creo que la gran patria de la literatura española es la misma, la literatura en lengua española. Ahora bien, la literatura de España y la de América Latina han tenido una historia de contrastes, de desencuentros durante el franquismo, la literatura española se había empobrecido relativamente, había sufrido censuras, había sufrido las consecuencias del encierro, se había vuelto en cierto sentido local, provinciana. Bueno, Colombia fue un país más cerrado que otros, pero la vida intelectual de México, de Argentina, se transformó radicalmente con la llegada de los republicanos españoles, es verdad. Pero lo que iba a decir es que en este momento, en el que España es un país cerrado, de repente llegan estos bárbaros, como lo pone un libro que me gusta, que son los escritores del boom. Llega Vargas Llosa y llega la obra de Fuentes y García Márquez a romper un poco la cerrazón de la literatura española y la enriquecen muchísimo. Y luego viene una generación de escritoras españoles, como Javier Marías, como Antonio Muñoz Molina, como Juan Marcé también, que los latinoamericanos hemos leído y nos hemos enriquecido también con ello. De manera que es un camino de ida y vuelta que es muy interesante. Para mí es inevitable la idea de que la literatura es un espacio de libertad. La literatura, la novela, es un espacio donde estamos libres de proselitismos. Nuestra vida como ciudadanos es una constante lucha contra todos los que nos quieren convencer de algo. Los políticos nos quieren convencer de que votemos por ellos, las religiones nos quieren convencer de que creamos en su Dios, la publicidad nos quiere convencer de que compremos su producto. Y la novela es uno de los pocos espacios, o la literatura, es uno de los pocos espacios donde entramos y nadie nos quiere convencer de nada. Somos libres de sentir y pensar lo que queramos. Muchas veces pensamos dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Y esa libertad es amenazante para los espíritus autoritarios. Ahora mismo estamos viendo que el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua le ha quitado la ciudadanía nicaragüense a escritores como Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Claro, los escritores, entre muchas otras cosas, y escritores como ellos, son una amenaza, porque representan la libertad, el espíritu crítico, representan la facultad que tenemos de rebelarnos contra los autoritarismos, y eso es molesto para un régimen, para una dictadura como la de Ortega y su mujer. De manera que eso sigue vivo, ese papel de los escritores como críticos, como defensores de nuestras libertades civiles, eso sigue siendo verdad, sigue estando vivo, y sigue representando una amenaza para los autoritarios. Sí, en parte. Hay algún texto de Yeats, el poeta irlandés, en el que dice que cuando tenemos un desacuerdo con nosotros mismos, escribimos poesía, cuando tenemos un desacuerdo con los otros, hacemos retórica. Y yo pregunto, ¿qué pasa cuando tenemos un desacuerdo con nosotros, que es al mismo tiempo un desacuerdo con los otros? Cuando tenemos tensiones con el mundo, pero también con nosotros mismos. Yo creo que ahí escribimos novelas. Escribimos novelas porque son una manera de resolver los conflictos, las contradicciones que encontramos en el mundo, pero al mismo tiempo en nosotros mismos, introspectivamente. La novela es fantástica para esto, para explorar esas tensiones que tenemos, que son al mismo tiempo íntimas y públicas. Yo he tenido que aprender a escribir en todas partes. Antes no podía, antes tenía que estar en mi estudio, rodeado de mis libros, pero las circunstancias de nuestra vida contemporánea que implican viajar mucho, a mí me gustan también los viajes, los encuentros con mis colegas. Y he tenido que aprender a escribir en estos espacios. Prefiero la soledad de mi estudio, prefiero la compañía de mis diccionarios, de mis novelas favoritas, ciertas condiciones, pero he tenido que también aprender a ser más flexible con eso. Siempre, solo puedo escribir un libro a la vez, pero siempre estoy conviviendo con varios libros, porque por mi método, los libros me acompañan durante muchos años, ocho o diez años, hasta el momento en que escribo la primera página. Pero cuando escribo la primera página, solo estoy escribiendo ese libro puntual. No trato de tener una idea, un punto de partida, pero prefiero las sorpresas que puede deparar la escritura. Creo que cuando mejor funciona una novela, es cuando las novelas saben más que los novelistas. Si el novelista lo controla todo perfectamente, creo que la novela queda asfixiada. Y me gusta el momento en que mi propia novela me sorprende, porque esa es la prueba perfecta de que también va a sorprender al lector. Estamos haciendo una adaptación del Ruido de las Cosas al Caer, que va a dirigir Roberto Bentiveña, un guionista italiano que escribió House of Gucci, y por el cual tengo un respeto enorme. Él está haciendo la adaptación de la novela. ¿A cinema? A cine, sí. Y bueno, todo es un proyecto muy emocionante. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer.